Hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Hoy les traje un video diferente, la verdad es que no estaba segura si traerles este video o no, pero me animé porque dije mi canal no solamente es de limpieza, organización, decoración, sino también de cómo ahorrar. Creo yo que ya les he puesto varios videos donde les enseñé y les compartí cómo es que yo hago para ahorrar dinero y cómo hago para ganar un poquito de dinero aquí en casa. Entonces cuando yo necesito algo aquí en casa también me gusta ahorrar, entonces estaba necesitando una cajonera blanca para el cuarto de mi hija y me encontré esta en la tienda de segunda mano. Y yo dije, esta estaba hermosa pero estaba dañada como pudieron darse cuenta, tenía algunas manchas de pintura y no era el color que necesitaba aquí tampoco en el cuarto de la niña. Así que decidí pintarla de color blanco y hoy les quiero enseñar rápidamente cómo es que pueden transformar sus muebles. Este es el tipo de pintura que yo utilizo. Este video lo hice en diciembre chicas, chicas. Este video no es nuevo, lo hice en diciembre y como dije no estaba segura si traérselos o no, pero al final me animé a hacerlo porque dije a lo mejor las muchachas se animan. Si tienen por ahí un mueblecito viejo, pues se animan a pintarlo. Este es el tipo de pintura que yo utilizo, se llama de la marca Rostellion Shopport. Es como pintura de gis, pintura de pizarra, no sé cómo es que le llaman en español, pero esa es la pintura que yo utilizo para transformar mis muebles. Entonces, como pueden darse cuenta, yo andaba súper fodonga este día. Mi esposo y yo habíamos estado trabajando en casa. Bueno, mi esposo había estado trabajando en casa y yo dije, bueno, ¿por qué no me pongo a pintar este mueble de una vez? Porque la verdad que este es un trabajo que no solamente lo pueden hacer los varones, pero nosotras las mujeres podemos usar este tipo de pintura y hacer bastantes, bastantes proyectos con este tipo de pintura. Es súper fácil, es súper perdonadora. Es una de las cosas que me encanta de este tipo de pinturas. Yo transformé a un gavetero que tengo en mi cuarto y también la mesa de centro que ustedes me han visto, esa blanca, chicas. Esa mesa blanca, si yo les cuento la historia de esa mesa, no me lo creerían, pero la compré en el Marketplace por $20 dólares y el precio de esa mesa es de $650 dólares. La marca de esa mesa es de $650 dólares. Estaba pintada en color negro y cuando yo miré esa mesa yo dije, wow, ese es el tipo de mesa que yo quiero, era la que yo quería, estilo Farmhouse. Esas mesas son carísimas en el estilo Farmhouse, pero yo la transformé. Bueno, más bien mi esposo porque la verdad que fue un proyecto que empezamos los dos y al final se lo dejé a mi esposo y él lo terminó, pero me encantó mi mesa, ya ustedes me la han visto muchas veces y bueno, esta pintura es bien perdonadora, como les dije. Eso significa que ustedes no tienen que lijar si no quieren el mueble. Yo siempre lijo mis muebles antes de pintarlos, pero en esta ocasión estaba lloviendo, estaba, no lloviendo, creo que estaba haciendo frío, mucho frío en esos días. Entonces yo no quería salir afuera a lijar y no quise lijar adentro del cuarto porque se iba a hacer mucho polvo. Entonces decidí pintarlo por primera vez así sobre la pintura. Es bueno si se la quitas, pero no importa si no la quitas, muchísima gente lo hace y eso es lo bueno de esta pintura, que puedes pintar sobre el mueble, no importa que la pintura esté brillosa y la verdad es que te va a quedar casi igual que si lo hubieses lijado. Lo único es que tal vez vas a gastar un poco más de pintura porque tendrás que darle dos o tres capas dependiendo de cuánto la necesite, pero así fue más o menos como yo hice, chicas. Lo pinté porque ya estaba, la verdad es que ya lo quería pintar, ya lo quería terminado y mi esposo no tenía tiempo. Vean aquí está mi mesa, yo les quería enseñar, les quería dar una toma para que vieran cómo quedó esta mesa. Cuando nosotros la trajimos, la verdad es que yo dije cómo pudieron haber pintado una mesa tan pero tan hermosa en un color negro. Estaba bien pegajosa la pintura, tuvimos que lijarla por esa razón porque estaba bien pegajosa. Pero cuando yo investigué el precio de esta mesa, yo me quedé súper, súper sorprendida, de verdad. Este mueble me costó $25 dólares, me parece también lo compré en el Marketplace. Este sí lo transformé yo, bueno, no completamente yo, tengo que ser honesta. Mi esposo fue el que me lo lijó, este mueble sí lo lijó completamente, todo, todo lo lijó él y yo lo pinté. El trabajo de la pintura lo hice yo, me quedó un trabajo así como rústico como yo lo quería, pero él fue el que me lo lijó. Y la mesa sí me ayudó él bastante a pintarla, él fue casi, yo empecé el proyecto y él fue el que lo terminó. Y este, el mueble este pues yo solita lo pinté, chicas, es súper rápido, ustedes pueden transformar sus muebles. Quería animarlas, quería que si ustedes tienen un mueblecito por ahí viejo y que ya no les gusta, simplemente píntenlo. La verdad es que con un poco de pintura, la pintura hace bastante, bastante diferencia. Como pueden ver, yo aquí fui pintando, no van a pintar por adentro, si es cajonera por adentro no se pinta, solamente se pinta alrededor y al frente en la tapa de los cajones. Como pueden ver, aquí fue con la primera capa, le puse la primera capa a todo el mueble. Y por eso es que me miran toda fodonga, chicas, porque la verdad ese día había andado trabajando en la casa todo, todo el día. Y este mueble lo pinté, yo creo que me tomó como unas dos horas para terminarlo de pintar, entre que iba, entraba y salía y todo eso. Pero la verdad que es muy, muy rápido pintar un mueble con ese tipo de pintura. De verdad que es bien buena esta pintura, es la pintura que se utiliza para los muebles rústicos, estilo farmhouse, farmhouse, perdón. Y como les dije, es bien perdonadora, no tienen que estar pintando, retocando, haciendo tanto trabajo con esta pintura. Si te equivocas, vuelves y empiezas y no, vuelves y empiezas y no te queda marca alguna con esta pintura. Así que aquí fue más o menos como ya le estaba dando la primera pasada. Como pueden ver, todavía se nota lo negro de abajo, obviamente, porque como les digo, si lo hacen con la pintura puesta en el mueble, les va a costar un poquito más y tal vez van a tener que gastar un poquito más de pintura. Pero a mí me sobró de ese botecito que ustedes vieron, yo ya lo había utilizado para pintar algunas otras cositas y algunos otros proyectos pequeños. Y la verdad es que me alcanzó para pintar todo este mueble y todavía me sobró para algún retoque, si le tengo que dar algún retoque más adelante. Pero nada, aquí fui con mucho detalle. Eso sí tienen que tener mucho cuidado, pues que le van dando bien en la orillita, que no vayan a manchar por adentro. Pero si manchan por adentro, no hay ningún problema porque los cajones de todas maneras, pues van a cubrir todo. Pero nada, a mi hija le hacía falta este mueble, le hacía falta esta cajonera aquí en este espacio. Anteriormente teníamos una que habíamos comprado nueva para el cuarto de las niñas, pero la verdad es que era de ese material que no era muy durable. Y nos deshicimos de él porque no nos gustó ya cómo se estaba poniendo. Entonces lo regalamos y yo dije, mejor voy a encontrar uno de madera más fuerte o madera pura para que lo transforme. Y así fue como fue. Ese no es madera pura completamente, creo yo, pero es bastante más resistente esta madera de este mueble. Y como pueden ver, como les digo, andaba súper fodonga. Este video lo grabé, chicas, en diciembre, de verdad. Y yo no estaba segura si traérselos, pero dije, se los voy a traer a las muchachas. Porque pues no solamente mis videos son de decoración y como dije, decoración, limpieza, organización. Pero también enseñarlas a ahorrar, enseñarlas a que podemos ahorrar un poquito de verdad. Que ahorran mucho, chicas. Si ustedes van a la tienda de segunda mano y encuentran un mueble que les gusta y no es del color que ustedes quieren. Simplemente elígenlo, píntenlo y de verdad que se van a ahorrar bastante dinero. Este mueble no combinaba aquí en el cuarto de la niña. Ya lo tenía por varias semanas ahí. Yo dije, yo necesito terminar este proyecto, pero como siempre estaba lloviendo, pues no podía hacerlo. Hasta que finalmente dije, lo voy a pintar adentro del cuarto. La verdad que esta pintura no huele a absolutamente nada. Ese es lo bueno. Y también esa fue la otra razón por la que decidí pintarlo adentro. Porque no tiene olor a nada. No huele absolutamente a nada. No te puedes intoxicar con esa porque no huele a nada. Y pues bueno, aquí como pueden ver, ya había pintado el frente. Ya había pintado la primera tapa de los cajones. Y ya en la segunda capa le di con ese rodillo. Ustedes pueden utilizar brocha o rodillo. Yo le di con el rodillo en la parte de arriba para que quedara un poquito más suave. Pero si ustedes quieren que les quede un poquito más rústico, pueden utilizar la brocha. Y ya después de tres capas, lo que hice fue que utilicé esta lija para lijarlo. La verdad es que es súper fácil. Solamente le di tres capas. Bien rápido. Seca súper rápido. Entre capa y capa no te toma mucho para que seque. Y después de eso, lo que hice es que utilicé esta lija súper delgadita. Lo más delgadita que ustedes pueden encontrar. Para quitarle un poquito la pija o como le llaman el gis por encima. Para que quedara un poquito más suavecito. Todo lo que pudiera quedar rústico por encima, pues se lo quitan con esa lija. Y después de eso, chicas, lo único que hice fue es que le apliqué el brillo. Después de eso, se le aplica un brillo para que quede un poquito más brilloso. Y para que te dure un poco más limpia la pintura también. Porque si la llegas a dejar así, no pasa nada. Pero se mancha mucho más fácil. Entonces, si le pones un brillo encima, eso tarda. Le ayuda a que tarde un poquito más tiempo. Y también para que no se te ensucia tan rápido y le da un brillito más. Entonces, así fue como me quedó. Yo la pinté y al tercer, al segundo día, lo único que hice fue, pues nada. Nada más acomodar la ropa y ya. Eso sí, la dejé secando. El brillo sí lo dejé secando. Tomó un par de horas. Pero así fue como me quedó, chicas. Pero yo que se mira bastante mejor de cómo estaba el color que tenía. A mí me encantó, chicas. Tal vez no me quedó perfecto, perfecto. Pero la verdad es que una cajonera de este tamaño, de este estilo y en este color probablemente está por 300 dólares más o menos. Así que ahorré bastante dinero aquí. Así que, pues bueno, yo las animo. La pintura se llama Chalk Paint. No se llama Chalk Board, como dije al principio. Pero aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el tipo de pintura. Y todo lo que yo utilicé se los voy a dejar ahí por si les interesa. Y pues bueno, pues espero que les haya gustado este video. Que se animen a hacer sus proyectos en su casa. A pintar esos mueblecitos por ahí viejitos. Solamente le damos un nuevo look y vean cómo quedan. Pues bueno, chicas. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.